tenemos que entender que no todos somos iguales y tenemos y que tenemos derecho a pensar distinto pero que por el hecho de pensar distinto y tener distintos ideales nos dejamos de ser compatriotas ni menos de convertirnos en enemigos. ¿Quién dijo esto en el año 90? Lo dijo el ex presidente Patricio Elwin ante la comunidad chilena residente en México. ¿Cuál lejos estamos de eso? Cada día más enemigos, cada día más adversarios. Antes era, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Apruebas o rechazas? Hoy en día es, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿A favor o en contra? ¿O no estoy ni ahí? Estamos en una incivilidad cívica, disculpando la redundancia lingüística, feroz. Entonces, en manos libres, que estamos siempre por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia acompañada, por supuesto, de ElPensador.io. Manos libres se da, de hecho, en ElPensador.io que dirige y lidera Álvaro Medina, para llevar a ustedes, ojalá, voces distintas a veces, una renovación de las vocerías, una renovación de las miradas. Y hoy estamos precisamente con un joven interesado en la política. Es coincidencia lo que yo leí al video que tiene el joven que tiene usted enfrente, que es Tomás Elwin, abogado, integrante de Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Y gracias por estar aquí con nosotros en manos libres en ElPensador.io. Muchas gracias por la invitación, Mario. Miguel, yo muy contento de estar aquí. Gracias por lo de joven, aunque ya no soy tan, tan joven. Tengo la misma edad que el presidente Gabriel Boric. Somos de la misma generación, de hecho, año 85. Y sí, soy integrante de Amarillos por Chile. Fue uno de los miembros fundadores. Y aquí estamos, bueno, ya haciendo campaña a favor y habiendo hecho campaña el año pasado por el rechazo. Así que, muchas gracias por la invitación. La misma edad biológica. No creo que la misma edad mental, pero bueno, son nuestras consideraciones. Miguel, no te saludé. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mario. Yo sí, teniendo acá a una generación millennial, que me incluyo también. Estamos acá y además es portaliano, también es de la Universidad de Oportales. Yo también soy de la Universidad de Oportales. Yo tengo 54 años, entonces estoy haciendo un jardín infantil. Generación X. No, broma. En temas de materia, Tomás, claro, tú hiciste campaña por el rechazo. Amarillo fue el primero. Pero mira, hay algo que nosotros siempre recordamos. Mariana Elwin, que es familiar tuyo, nos dijo el año pasado, en el verano pasado, que ella le tincaba, la palabra bien chilena le tincaba, que Cristian Barquín, un nombre bastante improbable de la política chilena, podía liderar un movimiento precisamente político, como que nadie se lo imaginaba en ese momento. Y al mes de eso, bueno, fuimos noticias en varios portales, y al mes de eso se conformó Amarillo a raíz de la famosa carta de Cristian Barquín, hablando precisamente de ser amarillo y por qué la gente le gritaba amarillo en la calle y él le escribió una carta a sus hijos. Entonces, el amarillo se transformó en el primer movimiento en contra del texto de la Convención Constituyente fallida, ¿no es cierto?, fracasada, con toda razón, y se hablaba en ese tiempo, Tomás, de una que nos una, es el let's talk, una que nos une. Sí, una que nos una. Una que nos sirva, una que nos una a todos. Tenemos este segundo intento, ¿no es cierto?, que Amarillo por Chile se ha pronunciado a favor del, a favor, redundantemente, está por el a favor, está por aprobar este texto, que predominantemente ha llevado adelante la derecha, y yo veo que no nos une tanto tampoco, entonces te quería preguntar, ya que tú formas parte de Amarillo y Amarillo ha decidido apoyar esta nueva propuesta, ¿cuáles son las razones fundamentales, si puedes enumerar unas cuatro o cinco razones fundamentales para estar de acuerdo con este nuevo proceso? Mira, a ver, cuando nosotros hicimos campaña por el rechazo el año pasado, y propusimos rechazar por una que nos una, nosotros siempre tuvimos en mente la idea de un comité experto que fuese el que redactase esta constitución, que esa constitución fuese discutida en el Congreso y plebiscitada a la ciudadanía. Ese era nuestro mejor escenario. Sin perjuicio de aquello, ustedes recordarán que esa idea, en un comienzo, no tuvo buen asidero al punto en que se nos trató, por parte de la izquierda principalmente, como un grupo de elitistas y aristócratas que estaba en contra de la democracia y ellos propuvieron la idea de un consejo electo completamente partiendo de una hoja en blanco y ustedes recordarán que ahí la intervención de Christian Barken para la existencia del comité experto fue crucial, comité experto que fue muy, pero muy resistido por la izquierda y que hoy día es, al parecer, todo aprobado, que nosotros teníamos razón cuando nosotros llamábamos al comité experto. Sin perjuicio de aquello, la idea del consejo constituyente electo democráticamente caló y se procedió de esa manera. Ese consejo lo ganó la centro-derecha y la derecha en desmedro del oficialismo con una participación prácticamente insignificante de lo que era la concertación. Y hoy día estamos en esta situación. Ahora, yo no creo que esto sea un texto partisano como se ha dicho y lo voy a decir de la siguiente manera. Acá se está trabajando sobre un texto confeccionado en forma unánime por un comité experto integrado por todas las fuerzas políticas que hoy tienen representación en el Congreso. Eso es lo primero. En segundo término, más de la mitad de las enmiendas presentadas por el consejo electo son aprobadas por unanimidad. Por lo tanto, es solo el 40%, no del texto, sino que de las enmiendas, lo que tiene un sello de aquellos que ganaron la elección. Y la verdad es que si uno tiene un consejo electo democráticamente de gente que promovió ideas de forma súper transparente, me parece inapropiado decir que este es un texto partisano pretendiendo de alguna manera que esa gente se omitiera respecto a aquellas cosas que piensa. Y aquí el Partido Republicano y la centro-derecha han tendido puente hacia la oposición, sobre todo después de la primera ronda de enmiendas. Y la izquierda trincherada no dio los votos. Y acá hay un ejemplo bastante claro. En un comienzo, cuando se aprobó la enmienda que introducía en el derecho a la vida, que está en el 16, número 1, la ley protege la vida de quien está por nacer. La izquierda y el oficialismo salieron a decir que esta norma era completamente inaceptable porque hacía inconstitucional el aborto en tres causales. Decían que cambiaba el qué por quién, por lo tanto esto se podía discutir de nuevo, que la norma era inaceptable, que se criminalizaba el aborto, etc. Cuando la norma fue al Comité Experto y volvió al Consejo Constituyente, o sea, al Consejo Electo, se promovió por parte de la derecha de Chile Vamos un cambio a la redacción de ese artículo, de esa frase, para mantener la redacción actual precisamente haciendo la concesión del punto a la izquierda. Y la izquierda rechazó esa enmienda. Entonces, no puede uno más que pensar que el objetivo de la izquierda, en este sentido, es tener algún insumo del cual agarrarse para que el texto se rechace. Y aquí yo quiero ser súper claro con esto. Este texto, diga lo que diga, no existe ninguna posibilidad de que el oficialismo lo apruebe, ni lo apoye, ni llame a aprobarlo. ¿Por qué? Porque el oficialismo por un tema de relato no va a permitir jamás que la derecha y la centro-derecha, que son los ganadores de la elección, tengan éxito ahí donde ellos fracasaron. Por lo tanto, más allá del contenido del texto, que como les dije, puede decir cualquier cosa, cualquier cosa, ellos van a estar empecinados en que esto se rechace. Porque si no, de lo contrario, el escenario en el cual van a estar ellos, perdona para terminar la frase, el escenario en el cual van a estar ellos, va a ser una constitución de credenciales democráticas impecables, validado por la ciudadanía, en un proceso en el cual la derecha, en el fondo, tuvo éxito por ahí, donde ellos fracasaron, y eso para ellos va a ser inadmisible, no lo van a aguantar jamás. No, les va a sangrar el herida eternamente. Pero, ¿qué me pasa a mí, Tomás, cuando tú me dices todo eso, que te encuentro toda la razón? Bueno, pero tu relato, lo que tú estás diciendo, es para un público politizado, ideologizado, metido en la política. Pero yo te hice una pregunta, ¿por qué habría que votar a favor? Entonces, y te entiendo, no es un reproche, entiéndeme, pero es que la izquierda y la derecha, y dijo esto, y esto, y esto, y la izquierda. Ya, te voy a contestar tu pregunta. Claro, que no está politizada, que es la mayoría que está acarrizada de esto. O sea, ¿por qué tengo que comprar esta palta? No, porque el guadón de allá, del periante de allá, la ha subido de precios, el guadón de acá la bajó de precios, es como que importa mucho más el contexto que el texto. Te voy a dar la respuesta, te voy a dar la respuesta. De partida, este texto es indiscutiblemente muy superior al que tenemos hoy. O sea, de partida consagra un Estado social y democrático de derecho. Segundo, garantiza prestadores públicos y privados en la provisión de derechos sociales. Tercero, tiene el principio de progresividad en la prestación de los derechos sociales. Tiene el principio de responsabilidad fiscal dentro de las mismas. Tiene un catálogo de derechos fundamentales de aproximadamente 35 derechos fundamentales, donde se contempla el derecho a la educación de calidad, el derecho a la salud con un plan universal de salud, el derecho a la vivienda adecuada de preferencia propia, el derecho al agua y al saneamiento. Contempla también el derecho a ser tratado dignamente por parte de la Administración del Estado, garantías penales. Además, rediseña, más bien reforma y le pega un facelift o una estiradita a nuestro sistema político democrático que van a permitir la estabilidad y una gobernabilidad muy superior a la que existe. Y por último, con este texto, además, podemos de una vez por todas cerrar el tema del origen de la Constitución del 80, tener una Constitución aprobada en democracia que con toda seguridad nos va a poder permitir una mayor gobernabilidad y seguir hacia adelante haciéndonos cargo de los temas país que hoy día nos interesa. Hoy día tenemos una crisis de seguridad, una crisis migratoria, todavía hay una reforma de pensión pendiente, hay reformas tributarias pendientes, hay una reforma de salud que es inminente porque el sistema de ISAPRE está en colapso y todas estas cosas están postergadas hace muchos años porque el sistema político chileno está colapsado y está paralizado y va a seguir paralizado si este texto se rechaza y sin ninguna salida porque después de esto no va a haber un pacto de reforma en el Congreso, no va a haber un tercer proceso, no hay nada, o sea, no va a haber una salida y vamos a seguir exactamente en el mismo punto donde estábamos en octubre de 2019. Y eso es inaceptable. Se viene un carrusel de elecciones. Y se viene un carrusel de elecciones también. Estamos de manos libres aquí en elpensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, pero tengo que darle un consejo. Bueno, Tomás Helwin es abogado. Si el tribunal te ordenó que publiques una citación en la posición efectiva, el extravío de un cheque, que puede pasar todavía, existen los cheques todavía, o un remate, públicalo en www.elpensador.io slash lex. Más rápido, más fácil, más barato. Evítate de andar pagando a gente que no corresponde y pasar malos ratos después que hasta te estafa. Más seguro, más barato, más fácil también. Y un aviso legal es en elpensador.io slash lex. Miguel. Ya, gracias Mario. Mira, ¿por qué la tardanza de amarillo para entregar su posición? Porque fue el día 31 de octubre a la una de la mañana. Bueno, lo primero es recordar que el texto oficial recién estuvo disponible creo que el viernes en la tarde o el jueves de la semana anterior. Por lo tanto, hubo que tomarlo, estudiarlo, analizarlo, conversarlo, y de ahí tener una discusión en interés del partido. Ahora, yo les hago una pequeña infidencia. Esto, esta decisión, a pesar de ser unánime dentro del comité político, habían voces dentro de la militancia y dentro del partido que no estaban tan seguros de aprobar. Por lo tanto, hubo un proceso de discusión interna bastante intenso al respecto. Hubo debate, se sopesaron las razones a favor, en contra, y finalmente decidimos que lo mejor para el país es aprobar este texto porque, uno, tenemos que cerrar el tema y, dos, el texto efectivamente tiene avances que son muy sentidos por la población y por el sistema político, como les dije que está colapsado, de gran envergadura y que, por supuesto, nos hacen a nosotros decantarnos por esa opción. Por eso hubo cierta demora, porque hay procesos de discusión interna que nosotros tenemos que tener y llegar a una conclusión. O sea, amarillo no es un regimiento, no es una religión, no es un culto, es un partido tremendamente democrático y estas cosas se discuten. Esa es la razón de la tardanza, digamos. Tomás. Bueno, fueron tres días también, no fue tanto. Bueno, Demócrata se demoró como 36 horas más también, pues. Bueno, Demócrata se demoró harto tiempo, hartas horas también después, y todos están calculando los timing políticos, no es contra ti, Tomás, pero hablando del bien del país, están todos pensando en las próximas elecciones, estamos con cosas. Pero bueno, sigan. A lo mejor tú me podrías aclarar, porque al día siguiente, digamos, o los días siguientes después de que apareció el text que fue publicado, algunos mañosos también, como siempre, algunos textos con unos locos medio extraños que en la página 47 o 80 te cambian el texto, en fin, para meter miedo de lado a lado. El tema de la exención de las contribuciones. Hay abogados que están diciendo que eso queda en un interregno que puede quedar en letra muerta, que puede quedar al arbitrio o al criterio de cada gobernante. Y fue uno de los puntos importantes para la derecha, por lo demás. Porque el tribunal no tiene que pagar, pues puede pagar la rienda. Claro, mira, a ver, el tema de las contribuciones está contemplado dentro del derecho a la vivienda y la norma en su redacción final permite ciertas excepciones a esa exención. De partida, la exención de contribuciones es solamente para la primera vivienda donde vive o reside el grupo familiar. Eso es lo primero. Las demás que pueda tener una familia no van a estar exentas nunca de contribuciones o por lo menos la constitución no lo contempla así. Recordemos que las constituciones los derechos fundamentales son ciertos mínimos. En segundo término, pueden haber excepciones en función del valor de la vivienda. O sea, si la vivienda es de un valor X hacia arriba, ahí efectivamente por mucho que sea la primera vivienda del grupo familiar van a poder haber cobros de contribuciones. Por lo tanto, el grupo que se debería haber beneficiado por esa norma es eminentemente la clase media que no viven, no es propietaria de casas que estén exentas de contribuciones pero su vivienda tampoco es de un valor tan alto como para no verse beneficiada por esta exención. Por lo tanto, va a ser una norma acotada solamente que va a beneficiar probablemente a las clases medias que hoy día es una demanda muy sentida. Perfecto. Y la otra consulta antes de darle paso a Miguel, perdón, estamos manos libres aquí en elpensador.io por un periodismo libre independiente, perdón, y siempre al servicio de la democracia. Lo otro que quería consultar dentro de lo técnico legislativo, no legislativo, jurídico, todo lo demás, siempre se criticó que las constituciones largas eran dañinas. Y esta es bastante larga y un lenguaje bastante técnico, o sea, cuando los partidos políticos, los movimientos, los dirigentes, los referentes, los voceros, dicen a la gente lea la constitución, es re difícil que la gente la lea. O sea, tenéis, ¿cuántos? 211 artículos, que dependiendo son como 240 páginas. Aquí ahora el chileno puede leer eso. Claro, para eso está la campaña, me vas a decir tú. Pero no encuentras que el ser tan largo es una demostración de la desconfianza que nos tenemos entre los chilenos y no haber facilitado un poquito más el lenguaje. Bueno, mira, de partida tiene 25 páginas de artículos transitorios que en el mediano plazo ya van a haber que eliminarse porque van a estar cumplidos, ¿ya? Por lo tanto, no es efectivo que su extensión sea tan absurdamente larga. Lo otro es que sí, efectivamente, Para que la gente la lea antes de votar. Sí, no, la constitución tiene su extensión, eso no hay vuelta que darle, pero tiene su extensión porque, claro, tiene algunas redundancias, algunas normas que son sobreabundantes, algunos derechos que la verdad es que tienen mayores contornos de los que a uno le gustaría, pero no es una constitución que sea difícil de leer, no es una constitución que se alargue tanto, o sea, yo le recomendaría a la gente, no sé, en la regulación del Ministerio Público, por ejemplo, ese es un capítulo que es inmensamente técnico, por lo tanto, no vale tanto la pena leérselo, o sea, yo me concentraría en las bases de la institucionalidad, por ejemplo, en los derechos fundamentales que son más bien cortos, en cómo se regula el sistema político, que también es corto, y cómo se regulan nuestras instituciones fundamentales, que son la presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, el resto, que se regulan las Fuerzas Armadas, Carabinero, el Ministerio Público, como les decía, que se crea esta agencia contra la corrupción, etcétera, etcétera, esas son normas que uno se las puede saltar porque son más bien técnicas y no regulan aspectos fundamentales que le pesen a la gente en su día a día, entonces, si yo me tuviese que leer la constitución, y de hecho recomiendo hacerlo, porque es fácil de leer, concentrarse en la base de la institucionalidad, derechos fundamentales y sistema político, son 50 páginas, máximo. Ya, muy bien, Miguel. Mira, yo igual, a veces puseo en Twitter una vez, cuando hubo esta arenga al presidente, tú pusiste, tenéis más amigos en Facebook, yo me maté, la risa con Mario, fue muy buena esa, pero dentro de eso tú tienes una una tremenda pelea en Twitter entre Dimi Direte con el con Rodrigo Sorrón Así es, con Rodrigo Rettig. Sí, Sorrón, el mismo dicho que le dicen Sorrón, así que por eso le digo Sorrón Rettig. Él, cómo va, porque siempre, a ver, es como que pone la derecha que, y amarillos, que son de derecha y empieza a hablar y empieza, y uno de los últimos Twitter ya, yo no lo leí porque ya era una lata, pero esa pelea que tienen ustedes era igual cuando tú trabajas, estabas en el en el programa Sin Filtro ahí, o no te lo topaste cuando estabas como panelista. Mira, a Rodrigo, a Rodrigo yo le tengo mucha estima porque es una persona que tiende a discutir con mucho respeto, es un abogado que es inteligente, ¿ya? Sí. No me ha tocado estar en vivo con él en Sin Filtro, a mí me ha tocado estar con Andrés Sepúlveda una sola vez, ¿ya? Ahora, ahora Rodrigo me parece que muchas veces comete errores y obedece más a actos de campaña, él es oficialista, está en el Partido Liberal, está, es parte del gobierno, por lo tanto, es bastante obvio lo que va, lo que va a hacer respecto a la Constitución, entonces, hoy día hace, nos hemos trenzado en pelea respecto del alcance de la objeción de conciencia, que yo tengo mi opinión, opinión que es compartida por varios de los comisionados que redactaron esa norma, el otro día tuvimos otro por el alcance del derecho a huelga, que él decía que con esto se prohibía ciertas huelgas fuera del Código del Trabajo, lo que también en mi juicio es falso, entonces, estas interpretaciones constitucionales que van a ser distintas, por supuesto, según, dependiendo de quién las haga, pero a mí me parece que hay un poco, no quiero decir de frivolidad, pero sí de superficialidad en el alcance que se le da al texto, por ejemplo, cuando se dice que se prohíbe el aborto, esto se me quedó en el tintero, te dicen, no, porque en el Tribunal Constitucional la última vez que esto se litigó solamente se ganó 4-3, por lo tanto, esto podría litigarse de nuevo y ahora se podría dar vuelta, claro, pero lo que omiten decirte es que el Tribunal Constitucional se rediseña y se rediseña en cuanto a cómo se conforma, por lo que ya no va a ser una Cámara Política que va a estar según la mayoría circunstancial y además se rediseña en cuanto a la forma en que falla, que ya no va a ser por mayoría sencilla, sino que tiene que ser por los tres quintos de los jueces que ahí están, por lo tanto, pretender que esto se va a relitigar si bien es posible que se relitigue, la posibilidad de que se declare inconstitucional una norma como el aborto de tres causales es más probable que ocurra hoy con esta Constitución donde el TC es una Cámara Política que falla por simple mayoría a que ocurra con la nueva que va a ser un tribunal técnico que va a fallar por un supramayoritario. ¿Se entiende? Entonces, esas son las cosas que se van dejando fuera de esto y que a mí me hacen pensar oye, ¿sabes qué? Aquí hay una interpretación por lo menos sesgada de lo que está pasando con el texto. Perfecto. Y una cosa antes, Mario, ¿y qué pasaría en el parograma? Porque la encuesta da esto que va a fracasar este nuevo texto. ¿Qué culpa tiene Amarillo o qué culpa tiene la derecha o qué culpa tiene la izquierda? Porque hay que decir todos porque esto no se avanzó y obviamente la gente de izquierda va a preferir la constitución del lago con la última firma del lago no de Pinochet sino del lago y no va a querer avanzar o va a pasar otros años y van a pedir nuevamente una nueva constitución. Mira, yo creo que aquí uno tiene que recordar el principio de la salchicha y el principio de la salchicha es que si a uno le gusta comer completo mejor no se vaya a meter a una fábrica de salchicha porque el proceso de fabricación de la salchicha es asqueroso entonces la ciudadanía ha estado viendo cómo se hace la constitución cómo se discute las normas que se rechazan las normas que sobreviven las normas que se proponen entonces claro da para un montón de confusiones para no saber lo que va a quedar para discursos que de repente están descontextualizados entonces eso por supuesto genera resistencia genera roce y genera hasta desprecio pero cuando uno ve el texto final uno tiene que decir mire esto es lo que finalmente quedó aquí está y tres cuartas partes de lo que usted piensa que pasó dentro de la constituyente finalmente no sobrevivió después ya entonces esa es una lo otro es que estamos en un proceso de crisis y de baja credibilidad de la política en general donde subir a la gente al carro o a una idea es un proceso que está siendo hoy día tremendamente complejo y que yo espero por el bien de Chile que lo logremos hacer yo soy de los que cree acá porque uno mira las encuestas obviamente que este texto uno se debe jugar por él sin importar ni lo que digan las encuestas ni el eventual resultado que vaya a haber porque creo que el rechazo o el voto en contra no tiene nada para ofrecerle al país saca la propuesta si ustedes se acuerdan la derecha en 2020 para el plebiscito de la prueba de entrada proponía rechazar para reformar y te proponían un pack de reformas que ellos estaban dispuestos a hacer hoy día la izquierda ni siquiera propone eso te dicen rechazar para no sé veremos pensémoslo o sea quiero remitirme a Gabriel Osorio en tolerancia cero la semana pasada que cuando le preguntaron qué se hace después de esto dijo hay que hay que ver hay que tomarse un feriado constitucional Camila Vallejo dijo mire esto se cierra acá y lo dejamos no va a haber un tercer proceso otros dicen mire vamos a hacer un pack de reformas en el congreso y otros dicen vamos a seguir con una asamblea constituyente entonces la izquierda en este minuto no tiene idea de qué hacer en caso de que se rechace esto y por lo que eso es una situación que es grave porque la crisis existe es real entonces creo que vale la pena jugarse en esto por convicción y creo que la mejor sería para la encuesta sin importar lo que es la encuesta vamos a hablar de la política milenial pero antes te quiero hacer otra consulta igual es divertido que la derecha y que el centro no el centro no la derecha cuando decía lo dije el programa pasado cuando decían que la constitución era intocable la de Pinochet porque si se cambiaba la constitución se venía el apocalipsis si esto no resolvía ningún problema si esto no afectaba el día a día si esto no pasaba nada con nada y ahora ya han cambiado el discurso completamente o sea es como tener de de maestro de voltereta a Boric o sea hacen lo mismo exactamente lo mismo cuando tú hablas de la izquierda yo hablo también de la derecha entremos a la política milenial tú que eres milenial Tomás Tomás Elwin como ve primero son dos preguntas en una porque un milenial como tú se interesa en la política hay otro que se interesó y lamentablemente está ahí en el podio más alto digamos se ganó la medalla de oro algunos un año y medio más o menos así ¿por qué te interesa la política y cómo ves tú la política milenial o sea tú y tus coetarios de oposición y oficialismo digamos mira yo voy a hablar por mí yo siempre me ha gustado el quehacer público o sea el quehacer de la república más bien en los debates contingentes políticos pero nunca me había metido ¿ya? yo soy un abogado soy si se quiere un hombre de negocios que se ha dedicado al mundo privado toda mi vida y me independicé con mi propio estudio jurídico el año dos mil dieciocho y en dos mil diecinueve se me vino el mundo abajo con el estallido social que lo he sobrevivido o sea sigo sigo ejerciendo mi profesión hasta el día de hoy de la misma manera me comí la pandemia me comí la convención constitucional me comí ahora la guerra en Ucrania y me comí también este proceso y uno dice mira sabe que esto está en una crisis tal que es negligente conmigo con mi familia con mis amigos y con mi país que yo me quede sin hacer nada mirando delegando en el fondo mientras otros se hacen cargo de la manera en que lo han hecho del quehacer político nacional o sea la conclusión lógica y única posible para cada persona que no se dedica o que no le interesa este debate es que esa prerrogativa se la está delegando a alguien que si se interesa entonces la verdad es que a mí por lo menos de un tiempo a esta parte me resulta inaceptable la forma en como quienes si se han interesado lo han estado haciendo por lo tanto yo he tomado la decisión de decir sabes que yo no me puedo quedar mirando mientras esta gente echa el país a la basura entonces creo que estamos en un momento donde hay que involucrarse y esto y creo que mi generación todos los que nos estamos metiendo ahora porque en amarillos hay muchos que tú lo puedes conversar y te van a decir sabes que yo jamás había militado pero después de esto si me puse militar y el razonamiento es el mismo mira sabes que esto está tan mal que yo ya no me puedo quedar mirando cuando dices esta gente a qué te refieres a la clase política a los políticos tradicionales que hoy están en el gobierno ya a quienes están en el congreso a nuestras autoridades no quiero hablar no quiero personalizarlo en nadie pero acá hay algo que se está haciendo muy mal por lo tanto habemos personas y creo que la gran mayoría del país hoy día está cada vez más en esa diciendo sabes que yo ya no me puedo quedar mirando mientras mientras esta cuestión mientras el barco se hunde algo hay que hacer estamos con tomás elwin aquí en manos libres en el pensador punto y o la revista digital académica intelectual de conversación no somos sin filtro bueno ahí vamos a hablar de sin filtro a lo mejor después por un periodismo libre independiente y al servicio de la democracia Miguel mira mira yo sé que este el día 17 de diciembre una de las tantas elecciones yo creo que este gobierno ha tenido muchas elecciones realmente en un periodo tan corto con tantas elecciones políticas y después del 17 de diciembre viene a mitad de año viene elección de alcalde elección de gobernador de 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 concejales y y hay que ser pacto obviamente obviamente amarillo amarillo demócrata son vienen de la vieja muchos son de la vieja guardia de la antigua y ex concertación y que son mucha gente son de connotadas personas de centro izquierda y hay personas también entre amarillo y demócrata que vienen de la derecha entonces amarillo tiene acercamiento con lo que está quedando de Chile vamos porque lo que está quedando porque realmente todos los de la UDI se están yendo a republicano que piensas de eso tomás no mira yo pienso que a ver chile vamos se va a recuperar no creo que republicano pueda mantener en el largo plazo la votación que tuvo en el consejo ya creo que va a haber se va a desinflar no a cero pero un poco y por lo tanto eso se va a tender a estabilizar pero y respecto al tema de las alianzas o la cercanía que nosotros podamos tener con chile vamos yo quiero destacar que amarillo es un grupo de gente que tiene orígenes súper diversos muchos de ellos vienen de la concertación muchos de nosotros nos sentimos o nos criamos al alero de una centro izquierda pero la verdad es que los partidos que se han definido como de izquierda se han ido moviendo progresivamente más hacia un extremo que incluso nosotros sin habernos movido un centímetro de lo que históricamente hemos pensado por una cuestión de posición relativa simplemente a mí me parece que hoy estamos más cercanos a la centro derecha pero no es porque nosotros hayamos cambiado nuestras posturas ni que ni que la derecha tampoco bueno y la derecha sí la UDI Chilevamo hoy día se ha lavado un poco de sus sectores más extremos que se han ido republicano y por lo tanto ellos sí se han ido acercando un poco más al centro pero por otra parte el frente amplio el partido comunista el mismo presidente Boric que dijo alguna vez que estaba a la izquierda del PC para mí por lo menos no es posible estar en una coalición con gente que le manda saludos para el funeral de Kim Jong-il por ejemplo que reivindica el marxismo leninismo la socialización de los medios de producción que dicen que Chávez o el régimen de Maduro es un ejemplo y una luz para Latinoamérica o que Fidel Castro es sencillamente un luchador popular que debería ser emulado a mí no me es posible estar ahí yo soy un demócrata creo en la democracia occidental creo en la democracia representativa creo en los derechos fundamentales creo en el mercado y creo en el rol del Estado también y a mí me parece que hoy esa postura está más cerca de una centro-derecha con la cual podemos llegar a mínimos comunes que de una izquierda que hoy día está empecinada en agendas valóricas que el crecimiento se lo olvidó la delincuencia se lo olvidó la producción se lo olvidó entonces me parece que la cercanía más natural está hacia el otro lado ahora por supuesto esto lo vamos a hacer lo más probable es que con un bloque de centro en el cual vamos a integrar a demócratas que nuestro partido ni siquiera hermano o sea gemelo y si alguien más se quiere sumar ese esfuerzo felices pero son gemelos medios enojados son gemelos pero viven en casas aparte es raro lo que pasa lo que pasa es que esto me lo han preguntado cuál es la diferencia entre nosotros hubiera sido perdón hubiera sido muy bueno que demócratas y amarillos hubieran sacado una declaración conjunta las dos directivas un solo mono televisión con los dos logos atrás puta eso hubiera sido una cuestión de federalismo de centro qué pasó ahí los egos no tengo idea lo que pasa no no tengo idea lo que pasa es que ahí cada partido fue en la suya propia cada partido fue en la suya propia y sacó sus propias declaraciones no tengo idea por qué no se conversó por qué no se conversó de otra manera pero pero sí no sé la verdad no lo sé pero hubiera sido deseable para el centro político digo yo si somos gemelos uno habla en puntarenas dos semanas de la rica una semana después pero yo creo que capaz que se unan cuando sean cuando sean las próximas elecciones porque yo creo que va a haber aquí aquí yo creo que va a ser la elección va a ser va a ser una primaria antes de la presidencial además que amarillos y demócratas si bien somos muy cercanos tenemos un perfil un poquito distinto demócratas es mucho más político o sea de políticos dedicados a la política y a las elecciones y todo lo demás y amarillos tiene mucho más cuadro técnico tiene mucho más profesionales tiene mucho más gente del sector privado tiene más intelectuales si se quiere o estudioso a eso iba justamente mi siguiente pregunta Tomás Tomás Helwig joven abogado integrante amarillos por Chile vocero del rechazo ahora va a ser vocero de la favor así es claro amarillo demócratas se han suciado los zapatos ¿cachai? tiene lo que le llama a la izquierda que me carga la palabra pero da lo mismo lo que a mí me carga o no me carga territorio territorio tiene trabajo territorial tiene calle tiene trabajo territorial tiene sudor lágrimas y amarillos uno lo ve pucha de repente mucha academia mucho salón todo bonito todo intelectual pero no hay un acercamiento yo sé que el otro día tú hiciste una olla común en San Bernardo con Mariana Elwin precisamente que ella te acompañó tengo claro pero no tiene calle amarillo entonces ¿qué posibilidad que alcance tiene un movimiento un partido político que funcione por Zoom? no yo no diría que amarillo funciona por Zoom eso me parece que me parece que un exceso porque nosotros hemos hecho un trabajo de hormiguita o sea con todos los militantes yendo a los territorios como tú bien dijiste bien seguido y tratando de de tener más militancia y todo lo demás ahora efectivamente hay una deficiencia ahí que vamos a tener que subsanar con el tiempo y que vamos a tener que dedicarle más esfuerzo pero también lo que identifica amarillos creo yo que es la fuerza de su mensaje y que eso es en el siglo 21 con redes sociales con internet con todo el mundo con celulares que se yo el poder del mensaje me parece que de repente tiene un mejor efecto que o tiene un efecto por lo menos comparable al trabajo territorial que es irreemplazable por supuesto pero está la señora Juanita antes se llamaba la señora Juanita la señora Juanita está trabajando en la ONU hace como 20 años va a jubilar de la ONU la señora Juanita agarró la media pega con Ricardo Lago Miguel tiene una pregunta más o entramos a las secciones entremos a las secciones Mario ya tenemos tres secciones tú has visto el programa Tomás de nuestros fieles digamos seguidores en fin no sé si seguidor o crítico pero nos ves la primera sección es más sin querer queriendo el error que cometiste la cagada que te mandaste alguna vez en términos familiares personales sentimentales profesionales lo que sea y que ahora nos podamos reír de eso bueno este fue en twitter me pasan harto ya de ideas que de repente de ideas que de repente uno comparte que no son las más felices ya había un punto y yo lo mantengo hasta el día de hoy probablemente esto va a generar algunos comentarios en youtube que yo dije que la gente en Chile parte de la crisis de obesidad que estaba ocurriendo en Chile era por la simplificación de la comida y que se había reducido progresivamente el consumo de legumbre y parte de lo que dije dije que hacer poroto era tedioso y era complicado ya y claro todo el mundo me dijo no si no tenés por qué estar ahí si no son tan difíciles que se yo me comí una funa de como 3-4 días y hasta el día de hoy hasta el día de hoy me la sacan de vez en cuando el tema de los porotos pero lo chistoso es que tenía razón efectivamente el consumo de legumbre en Chile ha ido bajando y ha ido bajando por una percepción cultural de que la gente piensa que es una comida relacionada a la pobreza eso por un lado y lo otro es que yo hago poroto y efectivamente requieren cierta planificación porque lo tenés que dejar remojando no es como algo que podés llegar a tu casa y pensar pero mira pero mira la intelectualidad de Tomás Álvaro requiere cierta planificación pero si no tenés que dejar remojando un día para otro es obvio y el zapallo no va al tiro sino que va después y los tallarines si lo querís con rienda no van al mismo tiempo que los zapallos y que tenés que picar la cebolla tenés que echarle cuestiones es más difícil de lo que parece pero de repente es mejor ir a comer unos porotitos ahí a las lanzan otra parte si por supuesto aquí en la casa me encantan a mí los porotitos pero a mi mujer no le gusta entonces de repente me arranco y me los como buena talla buena talla pero te gusta cocinar o no si yo cocino mucho pero cosas que no requieran tanta planificación cosas que claro yo tengo ponte tú fileteada la carne entonces de repente llego la descongelo y la tiro a la parrilla acá y me hago un asado para mí ponte tú no sé o que me compro el pollo asado o que de repente pesco meto el pollo al horno cosas más fáciles que si tú se llegara a cocinar y estar un rato listo sino una ensalada por último último plato que cocinaste cociné un plato coreano que me tiene adicto ahora arroz frito con kimchi que es como chucrut coreano que se le echa se lo freí en el wok y te lo comí súper rico buen dato Miguel última vez que cocinaste años yo que hice yo vengo saliendo de un charquicán y hoy día hice uy cómo se me puede olvidar un arroz con oso buco pao no mira me voy a retractar me voy a retractar la última vez que cociné fue el 18 hice la hice el pino de la empanada porque mi señora no le gusta mucho la cebolla entonces la pico muy pequeño y el pino que yo hago una receta ancestral de mi viejo que me enseñó a cocinar ahí no repite no repite y de verdad mi pino no repite así que eso y picaste para todos mi voz si como dos semanas con las manos tiene olor a cebolla claro Tomás ahora viene la sección plata perdida vale decir lo que te te molesta ya te hace llorar que te provoca angustia ansiedad que te ha molestado el hecho la situación la circunstancia la persona el país lo que sea del último tiempo de los últimos días a ver me estoy preguntando por alguna situación personal o una cosa más bien pública no de todo no lo que tú quieras manos libres manos libres manos libres manos libres las fundaciones ya es plata perdida ya faltamos de ese ejemplo te digo así algo que me molesta y aquí voy a ser súper serio con esto me molesta la voltereta magistral que se dio la izquierda en estos últimos cuatro o cinco años que pasaron de tener un discurso de que hay que tener una constitución nacida en democracia porque el origen de la constitución es demasiado importante y que es insolayable y que sin eso no se puede a darse una vuelta completa de carnero para quedar en 180 grados diciendo lo mismo que decía el partido republicano en 2020 no sabéis que en verdad lo mismo el origen democrático quedémonos con esta nomás y vemos cómo la reformamos que era exactamente lo que decía el partido republicano en 2020 o sea a mí me parece que la tomadura de pelo de esta gente al país completo es sencillamente grotesca y el hecho de que nadie pague las consecuencias por eso y que nadie se haga cargo de esa de esta voltereta me parece una cuestión pero sin parangón yo no lo había visto jamás si alguien me hubiese dicho a mí hace cinco años atrás mira sabés que va a llegar un momento en que el partido republicano va a defender la nueva constitución y la izquierda va a decir mejor que monos con la de Pinochet no lo hubiese creído había que estar había que estar de testigo para creerlo y me revienta la verdad es que me revienta claro ni Hitchcock inventó esa esa vuelta impresionante la tuya Miguel mira no de mira yo sé que el presidente Boric es pro palestino y eso lo sabemos hemos tenido problemas con el año pasado con el embajador de Israel etcétera pero la cancillería la cancillería de nuestro país no se está moviendo por este niñito Gazar Saure que que es mitad chileno mitad palestino de padre que es fallecido que es chileno la familia la familia ella ha golpeado muchas veces la cancillería dice no que es un conflicto en Gaza y hace cinco días no hace una semana atrás de tres semanas se supo que estaba vivo que estaba bien con la mamá que están agampando cerca de un hospital que está destruido con condición infrumana entonces la familia igual se ha movido en los medios no habla muy poco y realmente la cancillería no ha dado ningún 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 comunicado solamente los comunicados es a través de la familia que da información a través de la prensa y de ahí se toma la cancillería una vergüenza el presidente habló en en Estados Unidos y y está hablando por lo de Gaza no está hablando de este niñito de un niño que tiene siete años la misma edad de mi hijo entonces cortemos el deseo pucha él se enojó por la muerte del niño del chico que estaba en Cisjordania el año pasado ahora no ni siquiera ni siquiera un discurso para este chiquitito que es además es chileno muy bien mi plata perdida es la criminalidad creciente creo que no podemos perder el ojo ni hacernos los desentendidos ni normalizar ni acostumbrarnos porque seguimos despertando este plata perdida yo la repartió seguramente los últimos seis ocho o diez meses no podemos seguir despertando con los titulares de noticias que mataron a una persona en la cabeza acá que pasaron hasta allá una narco influencer el narco funeral Antonella Marchand mandando videos una videollamada ilegalmente que en el medida que está el ministerio de justicia no responde por eso eso no corresponde ya no puede tener un celular dentro de la cárcel quien manda a quien manda el narco al estado en realidad y esta criminalidad tan feroz y veo a Vergara y Monsalve haciendo el ridículo nuevamente que parte palitroja es más grande son la peor defensa central los peores dos defensas centrales en seguridad que hemos tenido en la historia hablando de fútbol si jugaran tenis se les pasarían todas las pelotas porque son ahora y lo peor la más plata perdida para mí es que todos sabemos que ambos están disputando la posibilidad de ser el próximo ministro de seguridad pública cuando se logre separar el ministerio del interior y seguridad pública que sea ministerio del interior y seguridad pública ambos están entrando en una especie de competencia y campaña interna haciendo lobby incluso la semana pasada se reunió Monsalve con otros ex subsecretarios Vergara está haciendo sus movidas internas también por otros lados bajo cuerda entonces las ambiciones personales a costa de la vida de los chilenos me parece que es plata perdida el sueldo de Monsalve y el sueldo de Vergara para mí es plata perdida ¿Vamos con la ¿cierto? ¿Estáis de acuerdo Tomás? Sí, totalmente es un despelote te la compro o la compro esto se llama la cosa buena la cosa bonita la cosa pura no se puede terminar así nos terminamos matando todos el otro día en Halloween unos cabros chicos le fueron a pedir dulce a un gallo 14, 15 años no eran tan chicos adolescentes y el gallo se enojó y le dijo que no y le gritó y los cabros chicos le tiraron un huevo a la casa y sabés que eso está desquiciado salió y le tiró gas pimienta en la cara no sé estamos mal a los chicos ahora lo van a formalizar por ley de armas por estúpido pero tenemos que terminar bien ¿no? la compró algo bueno yo te diría los panamericanos al país le ha ido súper bien hemos sacado sé que hartas medallas entiendo que a pesar de un par de tonteritas por ahí la organización ha sido impecable un evento que nos ha dejado bien parados frente a latinoamérica frente al mundo y me parece que eso hay que destacarlo creo que tenemos que seguir en esa sende y seguir organizando eventos internacionales de esa envergadura eso es lo que a mí me parece que dentro de este último tiempo ha estado bueno o sea la gente lo ha disfrutado mucho los eventos se han llenado harto se han ganado cosas nuestros deportistas han brillado súper bien o sea sí es una cuestión que es para estar contento orgulloso creo yo además que se destaca la mascota el fiu pajarito que no era muy conocido y que ahora todos sabemos que ahora todos sabemos de dónde viene que es chileno y alguien decía el fiu es el pájaro más chileno que existe porque el gordito es chiquitito y con los colores mal combinados ese se llama el pájaro siete colores claro sí dicen que hay mucho hasta acá mayaicen lo que pasa es que es muy rápido es muy chiquitito es muy veloz es muy pillo es como tiene chispeza es como chileno es chileno es chileno está buena está buena está buena te la compro ¿qué compras tú esta semana Miguel? no lo mismo lo mismo mira yo te digo una cosa y salen los memes que realmente yo creo que hay que dar más plata a los deportistas sacan la cresta tienen menos sueldo pucha uno de los de los de cuánto se llama de uno de los medallistas trabajaba haciendo estaba como albañil entonces ahí tú ves que que viene mucho esfuerzo también el el chileno cubano que vino vino como inmigrante eso es un buen inmigrante que llega y vino a ser con las banderas de Chile de apellido Ford este este chico también tuvo medalla de oro entonces claro entonces el el mira yo no estoy a mí me encanta el fútbol pero yo creo que hay que darle más a los chicos que están haciendo estos deportes disciplina porque son caros y el team Chile obviamente son grupos de de privados que los los financia pero no es tampoco tienen que estar incluso buscando hasta completar bingo etcétera para tener su indumentaria entonces yo creo que ahí falta un poquito de estado y también de la gente y también más privado yo creo que si tenemos estamos en buen lugar en el medallero que hace años me acuerdo que la Erika Olivera te acuerdas que ganó una sola medalla de oro y que fue pero fue la única que ganó Chile en ese Panamericano y y ahora llevamos alrededor de hartos hartas preseas escucha es porque se han sacrificado mucha gente y y ojalá que tanto los privados como el estado se pongan con harta plata porque el deporte es mucho y no nosotros no somos tan buenos para el fútbol eso si yo yo coincido con ustedes en los Juegos Panamericanos yo diría Harold Forever Harold Forever hizo la pega última hora y la sacó impecablemente y también una una mención honrosa y una medalla de oro a todos los deportistas que se sacan la cresta como decía Miguel y como decía también Tomás Tomás Helwin estoy de acuerdo con los Panamericanos pero yo quiero ir a otra cosa positiva bonita Concepción fue nominada por la UNESCO como ciudad creativa de la música es un logro muy importante la música en Concepción la gente piensa son los tres no hay una directora de orquesta importantísima Antonia García hay otra gente el papá de Tita de Lind era un contrabajista suizo que llegó austriaco que llegó a Concepción y hizo obras maravillosas entonces es importante y es lindo que una ciudad como Concepción se consagre como la ciudad creativa de la música esto requiere trabajo o sea el alcalde está re contento como se llama el alcalde de Concepción Álvaro algo bueno son 181 ciudades creativas en 12 países en el tema de la música también hay dos más en Chile Valparaíso y Trutillar por cierto Valparaíso por el legado musical y Trutillar por la música ad hoc digamos pero eso tienen que trabajarlo hay 5 áreas que tienen que trabajar en educación artística en música en espacios públicos en internacionalización del trabajo musical de Concepción que Concepción se transforme como una ciudad de festivales permanentes y la construcción de un centro cultural a mí me parece que es un impulso porque en el fondo también se trata de desarrollo productivo de un polo productivo sostenible no solamente de ir a carretear y escuchar canciones sino que es algo mucho más profundo que eso y al barrio Estación allá en Concepción al barrio Estación a los que hemos carretado carreteado tienen que hacer la pega tienen que hacer la pega porque Valparaíso fue declarado patrimonio de la humanidad y mira cómo está un asco eso también por el alcalde pero bueno estamos llegando al final de esta nueva edición de Manos Libres aquí en elpensador.io por un programa por un periodismo libre independiente al servicio de la democracia por un periodismo libre y transparente vamos a transparentar la pauta que tuvimos hoy día que a raíz de un problema técnico miren la pauta ordinaria artesanal pero honesta 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 cierto esto no se lo muestra nadie honesta esto es Manos Libres y con rayado y todo ahí ahí está ordinaria pero honesta como hubiera dicho Condorito Tomás Elwin vocero ahora a favor integrante de Amarillo Sportili muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un agrado la conversación un gusto tus aportes y te queremos invitando siempre bienvenido aquí en este programa muchas gracias cuesta conmigo para lo que necesiten así que yo feliz de estar acá lo pasado súper bien así que eso que tengan un súper buen día y nos estamos viendo pues hay harta campaña que hacer por supuesto cuando quieras adiós a Tomás Miguel y a toda la audiencia Manos Libres desde Chile a España estamos en Venezuela Perú México Argentina también nos ven saludos a todos y gracias a todos Chau chau Chau